Hola, buenos días a todos. Voy a mandaros por aquí la siguiente práctica que tenéis que hacer. Vale, mirad, según vuestro módulo, Equipos Microinformáticos, si miramos el apartado 5 de Resultado y Aprendizaje y Criterios de Evaluación, dice Elabora documentos utilizando aplicaciones informáticas. Vale, pues lo que vamos a hacer entonces ahora es una práctica con una hoja de cálculo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es que vais a elaborar con una Excel un presupuesto y así os va a servir para otros módulos como el de instalaciones eléctricas básicas y cualquier otro módulo donde sea necesario ejecutar presupuestos. Bueno, os explico lo que tenéis que hacer. En una hoja Excel tenéis que hacer un formato donde salga un logotipo, os lo inventáis, lo copiáis de internet o lo diseñéis vosotros, lo que sea. El caso es que peguéis una imagen. Si lo diseñáis vosotros, mejor. Luego vais a poner aquí el nombre de la empresa, el CIF, dirección, teléfono, estos datos son los inventarios, número de presupuesto. Número de presupuesto también viene bien porque imaginar que estáis en una empresa, lleváis hechos 3.000 presupuestos en un año, llamo a un cliente y aparte de tener los presupuestos organizados por cliente, pues mirando el número de presupuesto podríais localizarlo fácilmente. Bueno, pues lo que vais a hacer es, vais a poner aquí un apartado donde ponga, lo del código si queréis lo quitáis, eso me da igual. Vais a poner la cantidad, la descripción de la partida, el precio, descuento y importe en euros. Bueno, este formato sería el que se le da al cliente, ¿vale? Donde viene la descripción de las partidas, por ejemplo. Este presupuesto, por ejemplo, podría corresponder a una urbanización de viviendas, en donde tenemos, por ejemplo, 18 unidad caja general de protección. Aquí es el título de la partida y aquí la descripción de la partida. Pues caja general de protección hasta 14 kilovatios para un contador monofásico incluyendo bases, tal, tal, ¿vale? Luego aquí tendríamos en la descripción de la partida como he dicho, aquí el precio, el descuento, si esa partida tiene algún descuento y el precio total. Esta ya digo, esta es la que se le entrega al cliente. Ahora bien, cuando vosotros presupuestáis, por ejemplo, una caja general de protección en base a que lo presupuestáis, o no, vosotros, si hacéis un presupuesto de una caja general de protección, lo primero que tenéis que saber es qué material habéis presupuestado para la caja, qué cantidad de mano de obra habéis presupuestado. Entonces, para eso vais a hacer otra hoja Excel, que la como aquí para que la veáis, que sería la de precios descompuestos. Aquí igual, logotipo, nombre de la empresa y aquí lo que hacéis son los descompuestos de las partidas que habéis presupuestado. Bueno, ahora mismo estas dos hojas no se corresponden. Esta es de una urbanización y esta no sé si era de una vivienda o algo, pero bueno, es para que cojáis la idea. Por ejemplo, una caja general de protección. Pues aquí lo que tenéis que hacer es, este sería un documento interno vuestro para saberlo y decís, he presupuestado una caja, ¿cuánto me ha costado? 117,50, vale, muy bien. ¿Qué lleva la caja? Tres fusibles, tres fusibles tipo lo que sea. ¿Cuánto me cuestan los fusibles? 15. Esto me han hecho al comprar los fusibles un descuento de un 50. Vale, pues lo pongo. Y ahora, ¿cuánto tiempo de mano de obra he invertido en colocar esa caja general de protección? Pues 0,5. A 15,50, por ejemplo, tanto. Y con esto ya tendríais lo que es vuestro descompuesto. Bueno, aquí podría poner, por ejemplo, también pequeño material. Pues, por ejemplo, si habéis utilizado cualquier, yo que sé, material de ferretería o cualquier otro material de lo que sea. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora voy a explicar un poquito cómo hacerlo. Bueno, como os he dicho, os voy a explicar cómo realizar esta hoja. Vale. Vamos a suponer que queremos presupuestar un metro de, por ejemplo, conductor de uno y medio, 750 voltios. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí se haría un poquito mejor la descripción, pero es para que entendáis las operaciones. Entonces no vamos a entrar en detalle. Un metro. ¿Qué vale? Por ejemplo, vamos a poner, suponer que valiese 0,09. Vamos a quitarle el descuento para que se vea mejor. Entonces, si yo tengo un metro y un metro vale 0,09, el parcial tendríamos que poner igual, es decir, aquí lo que vamos a hacer es decir, igual a esto por, ¿vale? Si os dais cuenta, he señalado aquí la celda, la C, aquí está un poco escondida, pero este apartado donde está el 1 corresponde a la C, ¿veis? Fila C, perdón, fila 24, columna, columna C. Entonces, C24 por, bien, lo hacéis seleccionando, pinchando, o bien podéis coger y decir, bueno, esta que es 24 y esta que es la H, por, y aquí pongo H24. Y si os dais cuenta, me acaba de hacer la multiplicación. C24, si ahora os ponéis y pincháis aquí encima, os va a salir en colores las celdas que tenéis seleccionadas. Veis que en azul es la C24 y en verde es la H24. Con lo cual, uy, perdón, con lo cual yo aquí ya tengo el producto, me ha hecho la multiplicación de esta celda por esta. Imaginaos que ahora en verde 1 son 3, pues 3 por 0,09, 0,27, ya directamente me hace la multiplicación. Ya, yo puedo ir cambiando y aquí se va cambiando automáticamente. Bueno, pues ahora vamos a poner aquí tres materiales. No voy a especificar el que. Tres materiales a 15 euros cada uno. Vamos a hacer ahora para que nos dé aquí el precio, pero con un descuento. Bueno, ¿cómo puedo hacer yo aquí el descuento? Bueno, muy bien. Imaginaros que este material tiene un descuento de un 50%. Vale, pues lo podemos hacer, por ejemplo, diciendo, hazme el 50% de 15,34 y a ese precio que va a ser lo que me cueste ese material lo multiplicas por 3. Con el 50% de 15,34, ¿cómo lo haríais? Pues diríais 50 entre 100. Si os aclaráis mejor, pincháis sobre la barra, le ponéis paréntesis, 50 entre 100 y ahora por 15,34. Vale. Con esto, ahora mismo, lo único que he sacado es el 50% de 15,34, que son los 7,67. Bueno, vamos a ponerle otro paréntesis. Si os aclaráis mejor, para separar. Veis aquí los paréntesis y ahora lo multiplico por las unidades. Con lo cual, yo ya tengo ahora que tengo tres unidades por el precio, pero el precio, aplicando el descuento, es igual al precio total que le voy a cobrar al cliente por esas tres unidades. Aquí también lo tenía hecho, pero lo tenía hecho de otra manera, un poquito más compleja. Pero bueno, aquí si os dais cuenta, lo que me hace es que multiplica el 3 por 15 y luego le resta el 50% del material por esa cantidad. Pero bueno, para no liaros, vamos a dejarlo de esta manera que es más fácil. Bueno, ya tendrías, por ejemplo, aquí los precios. Y ahora, por ejemplo, el margen sería un margen, por ejemplo, de cada empresa, es decir, de costes generales, del beneficio que quieran sacar. Es decir, yo, esto es lo que me cuesta a mí el material directamente comprado al fabricante o al almacén, pero si yo se lo vendo por este precio, yo no gano nada. Entonces, yo le tengo que poner aquí un margen de lo que me cuesta mantener mi empresa. Entonces, aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues mirad. Si os dais cuenta, tenemos J30, que es esta partida, por J30, por K30, entre 100 más 30. Esto, lo que estamos haciendo es calcular un margen del 22%. Esperad que os lo explico de otra manera más fácil. Para no liaros, mirad, siempre que queráis hacer un margen. Si yo tengo 148,26 y quiero meterle un margen, lo que haría sería, bueno, si le ponemos aquí igual, 148,26 por 1,22, si os dais cuenta, me va a salir los 180. ¿Cómo aumentar también este margen? Bueno, cojo aquí en el pane, mirad, yo tengo 148,26. Ahora, ¿qué margen le quiero aplicar? Un 22%, es decir, quiero aumentar un 22% de los 148, es decir, 22 por 148,26 entre 100. Estoy haciendo el 22% de esta cantidad. Y ahora, si le sumo el 22% de esta cantidad a esa cantidad, si os dais cuenta, sale 22 por 148,26 entre 100, más los 148,26 son los 180,8, que es lo que me está saliendo aquí. ¿Vale? Bueno, esto son matemáticas. Si tenéis duda, luego me preguntáis o lo miráis por internet, como sacar el porcentaje. No me voy a entretener mucho más en eso. Entonces, fijaos, por ejemplo, otro ejemplo, línea general de alimentación. Bueno, aquí lo que tenéis que tener claro es, ¿en qué consiste una línea general de alimentación? Pues, por ejemplo, pues lleva 3 metros de conductor de 1,95. ¿Cuánto me cuesta? A 3,77. Un metro de conductor de 50. ¿Cuánto me cuesta? Un conductor de estos. ¿Vale? Terminales, otro terminal de 50, el tubo, la mano de obra. Lo vais poniendo todo y aquí os saldría el total de la partida y aplicándole el margen 33. Bueno, pues ya llegaría y luego, aquí por ejemplo, vamos a buscar algo donde tengamos línea general de alimentaciones que ya digo que no se corresponde. Bueno, pues por ejemplo, aquí hay una derivación individual. ¿Vale? Igual que hemos hecho aquí, buscaríamos una derivación individual. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, tengo una derivación individual. 3 metros de conductor, 1 metro de tubo rígido, el taco y correilla, el tiempo de mano de obra. Todo eso lo aplico a 5,11. Pues yo llegaría luego aquí y diría, a ver, esta es de 10. Bueno, pues derivación individual. Imaginar que ahora le voy a presupuestar al cliente de 10. Hemos dicho que nos costaría a 5,11. Pues llegaríamos aquí a 5,11 y nos daría el precio. Y luego de aquí, retocar. Por ejemplo, en vez de 6, pues es de 10. Con tubo de tal, 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 retocaríamos por aquí. Iríamos retocando, miraríamos el tubo y, bueno, ya tendríamos el presupuesto. Bien, pues lo que vais a hacer es, me vais a hacer del presupuesto, por ejemplo, con dos hojas sobra. Las rellenáis con lo que queráis. Si queréis poner barras de pan, piezas de ordenadores, algo de electricidad, lo que queráis. En el caso, yo no voy a mirar el contenido. Lo que quiero saber es que esté bien hecho lo de sumar, aplicar el descuento y la estructura del descompuesto. Otra cosa muy importante, por ejemplo, si yo meto aquí dos hojas en el presupuesto, mirar, yo aquí tengo todas estas partidas que suman, por ejemplo, un total de 34.110. Vale. Después, en la segunda hoja, yo sigo añadiendo partidas. Pero esas partidas que yo añada, le tengo que sumar la cantidad anterior, para que cuando yo sume aquí el total y luego le sume el IVA, me salga la cantidad total. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo lo vinculo con la página anterior? Pues, mirad, vengo y le digo esto igual a, pincharíamos la página 1, pinchamos la casilla que queramos vincular, le damos al Enter y aquí sale asterisco porque está pequeño, vamos a ampliarlo un poquito y ya tenemos los 34.100. Entonces, luego aquí, en la suma total, lo que hacemos es, si os dais cuenta, he puesto suma. Si pinchamos, vemos que nos está enseñando desde donde suma, es decir, desde aquí, que coge la hoja anterior y coge todas las partidas hasta aquí, con lo cual nos hace la suma. Luego, aquí le hemos aplicado el IVA, que sería el 21%, que sería esta cantidad, por el 21%, que sería aquí. Aquí, ¿lo veis? El 21, hemos metido aquí el 21% y le sumamos esta cantidad, sacaríamos el IVA y aquí el total, que sería el presupuesto del cliente. Si le damos ahora a imprimir, por ejemplo, el presupuesto del cliente, archivo, imprimir, podéis ver la vista previa, cómo nos saldría aquí el formato, donde tendríamos nombre de nuestra empresa, el presupuesto, y vamos a darle aquí a imprimir todo el libro, para que, vamos a pasar la siguiente hoja, para que veáis, ¿vale? Como aquí nos saldría ya el total del cliente, el total que le tenemos que facturar, con el IVA ya y todo. Si nos vamos al de descompuestos, aquí igual, si le decimos archivo, imprimir para ver la vista previa, podríamos ver cómo también tendríamos recogido todos los descompuestos que le hemos pasado al cliente. Es decir, lo que quiero decir es que lo tenéis que hacer de una manera que, si luego lo vais a imprimir para dárselo al cliente, no pasaros en los márgenes que luego salga por aquí. Os pongo el ejemplo. Si esto lo hacéis así, y lo ampliáis, ahora cuando llegue y le diga imprimir, y se lo deis al cliente, le van a faltar datos, no se ven. Entonces, tenéis que ajustar de manera que no me pase de los márgenes. Bueno, introducir, por ejemplo, el logotipo, pues mirar, insertar, imagen, por ejemplo, escritorio, actividades, me voy a venir aquí donde lo tengo, títulos para YouTube, insertar. Y ya tendría, por ejemplo, aquí, si lo estáis viendo, el logotipo de la empresa. Lo minimizáis y lo pegaríais, por ejemplo, aquí. Luego, ¿cómo hacer todo esto? Bueno, pues por ejemplo, llegaríais aquí y diríais, bueno, aquí voy a poner las unidades. Ahora, aquí voy a poner la denominación. Si os dais cuenta, yo aquí lo que he hecho ha sido combinar celdas, ¿vale? Porque si no, ¿veis? Bueno, pues vamos a combinar celdas. ¿Cómo? Seleccionáis el formato que queráis. ¿Hasta dónde quiero? Por ejemplo, hasta aquí. Le dais al botón derecho, formato de celdas, alineación, combinar celdas y ya tenemos la celda combinada. ¿Lo veis? Vale, pues aquí, por ejemplo, haríais lo mismo. Voy a copiar y pegar. Y así ya, por ejemplo, aquí ya podría introducir el texto. Caja general de protección para tal y cual. Bueno, aquí, por ejemplo, me vendría desde aquí. Nos iríamos a la siguiente celda. ¿Cuántas quiero? Una, dos. Bueno, pues vamos a suponer formato celda, combinar celdas y a este le llamamos precio parcial. Bueno, vais haciendo cada uno de los apartados y luego, por ejemplo, si ya queréis darle formato, lo que hacemos es, nos venimos aquí, por ejemplo, pinchamos y ya vais eligiendo qué tipo de cuadro queréis. Por ejemplo, aquí, bueno, estas, vamos a combinarla. Formato celda, combinar celdas, ya las hemos combinado. Y ahora, por ejemplo, aquí, si hiciésemos lo mismo, vamos a pegar esta así. Por ejemplo, ahora digo, vaya, yo estas líneas no las quería. Bueno, pues voy a seleccionar esto, me vengo aquí, le digo sin borde. Al decirle sin borde, mirad cómo se ha quedado. Y ahora voy a decirle que me ponga un borde solamente de lo que es los bordes externos. Ya lo tendría. ¿Que no quiero estos bordes? Pues hacéis lo mismo. O sea, ya lo que tenéis que jugar es con el apartado de bordes. Y según lo que queráis, por ejemplo, digo, voy a darle a este, quiero un borde que resalte más, de cuadro grueso. ¿Vale? ¿Veis? Lo he resaltado más. Esto, como lo quiero igual que esto de aquí, vamos a quitarle a esto todos los bordes. ¿Veis? Sin borde. Y ahora, sin borde, mirad cómo quedaría. Y ahora le digo, vamos a volver a ponerle un borde que queremos, solo los bordes externos. Imaginad que aquí solo quisiera hacer algo que solo tuviera borde, borde derecho, borde izquierdo. Pues mirad, borde derecho, solamente le pondríamos borde derecho. ¿Que no quiero borde derecho? ¿Que lo que quiero es un borde solamente izquierdo? Pues borde izquierdo. Y con esto, de esta manera, de lo mismo, por ejemplo, pongo aquí, ahora, esto lo quito. Y aquí, por ejemplo, ya podría poner, por ejemplo, una unidad. Ahora, caja general de protección, ahora, tres, cartucho fusible, 0,5, horas, mano de obra. Aquí, volvemos a hacer lo mismo, borro. Bueno, esto, realmente, os lo estoy haciendo por complicarlo un poquito más, porque lo fácil hubiese sido, directamente, haber seleccionado así, y haber hecho así, ¿vale? Pero bueno, es para que entendáis cómo podéis jugar con los bordes. Sin borde, y ahora, le digo, bordes externos. Bueno, si os dais cuenta, esta parte, ya prácticamente tendría confeccionado esta parte. Pues ahora aquí le añadís el apartado descuento, total, bueno, vais jugando. Y con eso, ya podríais conseguir un formato que esté bastante decente para entregarle al cliente. Bueno, pues ya con esto, os he explicado la práctica, os la he dejado chupada. Lo único que tenéis que hacer es echarle un poquito de imaginación, hacer un formato medio decente, que prácticamente podéis hacer uno muy parecido a este. Y con eso vais practicando con la hoja Excel. Pues nada, nos vemos en breve y ya vamos viendo más prácticas que tengáis que hacer. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!